¿Qué tal mis hermanitos? Hoy vamos a ver esta pistola de baja presión de Goni Chécalo Pues bueno, esta es la pistola Goni modelo 28 para pintura vinílica Como se puede ver aquí Vamos a abrirla a ver que trae Su instructivo Y la pistola Ya no trae nada onda Cajita Viene sellada completamente La bolsa Como puedes ver Vamos a abrirla, esta la compre también ahí en la tienda de Sónima Vamos a abrirla Trae otra, una boquilla adicional La boquilla ranurada Y trae este que le llaman de mariposa me parece Y bueno, el tanquecito es de un litro Es una combinación de aluminio con acero Y es una pistola de baja presión que es muy importante Que aquí te marca que no pases de los 50 PSI Que ahorita vamos a hacer otro video Bueno, ahí vamos a ponerlo al final Para que lo veas De cómo graduar tu compresor ya para pintarlo Y ya usarlo ya de manera más práctica Este tiene su conexión para la manguera Y este es un regulador de material Así se le llama Y es una pistola de bajo consumo Obviamente Vamos a checar que tal la calidad Y bueno, básicamente así es como viene Pero vamos a hacer el siguiente video De calibrarla para pintar con Con el compresor pintura vinílica Y ya su uso Adiós No olvides suscribirte a nuestro canal No olvides suscribirte a nuestro canal